Yo creo que el tema del lucro está relacionado con lo de la calidad, lo que los estudiantes proponen es que el lucro de los subvencionados, de los colegios subvencionados que reciben plata por parte del Estado y además por parte de los particulares, ellos tienen que invertir más en la educación, tienen que mejorar la calidad, más que la cantidad, en vez de tener miles de colegios en todo Chile, que sean de mejor calidad, que se entreguen la educación y que todos tengan la misma oportunidad de llegar a la universidad.